En esta melodía expresó mi sentimiento porque hoy en el día pasó mi sufrimiento parecía una fantasía O un profundo sueño pero esto es real, yo soy tu dueño Al principio pensé que iba a hacer un juego, ahora mira, viene, a ti vos te ruego Que no te vayas nunca y este amor es eterno, en la risa que venció o en el mismo infierno A mi me da igual, con tu estar a tu lado, somos tal para cual y me siento enamorado Me importa la pobreza, mucho menos la riqueza mientras nos amemos Digo, oiga tristeza, solo necesito tu cariño y tu amor Como el dinero que despido y el resto que da calor Es por eso que te digo, quédate conmigo, que si tienes salida nada tiene sentido Es verdad, yo no soy perfecto, tengo mis derechos y tú sabes cómo es eso Me amas como hoy, es cierto, sin rencores y temores, estos puros sentimientos Es verdad, yo no soy perfecto, tengo mis derechos y tú sabes cómo es eso Me amas como hoy, es cierto, sin rencores y temores, estos puros sentimientos Te pido a los ojos y me lleno de paz, he escuchado tu voz y me siento capaz De seguir a esta rutina arreglando todo atrás, a más de noche y día que importan los peces Lo que me gusta de ti, eres diferente, simple, sencilla y a la vez es artista Cuando te entregas, te entregas por amor, porque cuando lloras, lloras en los dos Tú cabras, lloras en los dos